¿Qué joraca significan esos símbolos en los trajes de los personajes de Dragon Ball? Símbolos Hola gente de Brava, les saluda a su desodorante Rolón favorito, El Bicho Antes de empezar quiero dar las gracias a los miembros del canal, a la gente del OnlyFans Sí, pero tengo que comer, pero o sea, tengo mi sección de OnlyFans, mi sección de Miembros Only Muchas gracias por tu granito de arena Si tú también quieres apoyarme a través de mi sección de Miembros Only Haz clic en el botón unirme para que puedas revisar los beneficios que tengo para ti Mira una cosa, aprender japonés es relativamente más fácil que aprender español No tienes tantas conjugaciones como las hay en español No existen artículos como el, la, muchas palabras ni tienen género Hasta que te topas con los contadores, que ya lo veremos en otro video Y la escritura Si vas a aprender japonés vas a tener que aprender tres tipos de escritura El hiragana, el katakana y el kanji Japón era un país analfabeto hasta que empezaron las relaciones con China Y pues de las cosas que aprendieron de los chinos se encontraba la escritura El han-tsu, que en japonés se le conoce como kanji Algo jodido del kanji es que tienes dos lecturas El on-yomi y el kun-yomi Para hacértelo más fácil, el on-yomi sería la manera en que los japoneses aprendieron a leer el kanji Y el kun-yomi es como lo interpretaron luego los japoneses Por ejemplo, los kanji se formaron a partir de dibujos, de pictogramas Por eso es que este kanji de aquí es el kanji de montaña Y se formó justamente por el dibujo de una montaña El on-yomi de este kanji es san ¿Por qué? Porque los chinos lo leen como shang Pero los japoneses no conocían a la montaña como shang Si no la conocían como yama Y es por eso que el kun-yomi es yama Si, utilizan ambas Pero ¿Cómo rayos las utiliza? ¿Cómo rayos las lee? El kanji se va a leer con su lectura de on-yomi Si es que está dentro de una palabra compuesta Y se va a leer bajo su lectura de kun-yomi Si el kanji está solo El monte Fuji es Fuji-san Palabra compuesta El kanji solo yama Ojo, no están diciendo el señor Fuji No, están hablando de la montaña Fuji ¿Ok? No confundas ese san con el san de señor Existe una historia muy interesante De cómo se desarrolla el hiragana en el katakana Pero para eso necesitaría hacer otro video aparte Así que si quieres ver ese video Dímelo en la caja de comentarios Si ha prestado atención En las camisetas de los personajes de Dragon Ball Tienen unos símbolos Sobre un círculo Ese símbolo Son los kanjis Kanjis como el polo que he visto hoy Que dice Kibo Gracias a los amigos de Forever Hope Domo arigatou gozaimashita Forever Hope Puedes visitar su catálogo en Instagram o Facebook Volvamos a Dragon Ball Y vamos a empezar con este de aquí Se lee Kami Lo vemos en los trajes que utilizaron Goku y Kri-lin Cuando entrenaban junto con el Kame-sen-nin El maestro Roshi Kame-sen-nin es el nombre con el que se conoce al maestro Roshi Y significa Hermitaño Tortuga Y es que este kanji significa Tortuga Si te fijas bien en el dibujo Se asemeja justamente a una tortuga ¿Entendieron bien? ¿Se acuerdan del maestro del maestro Roshi? Mutaito El lleva este símbolo de aquí Que quizás lo reconozcas de algún otro sitio Porque es el kanji de los populares samurai Es un kanji que está relacionado con lo militar Con lo guerrero Por eso es que lo vamos a ver siempre en palabras relacionadas a ese tema Buki Arma Bushi Samurai Bushido Camino del Samurai Existen dos teorías acerca del origen de este kanji Y para esto tenemos que analizar la composición que tiene Esta parte de acá se lee Hoko Y significa lanza Daga Y esta de acá significa detenerse Tomaru Entonces vemos una Daga Y detenerse ¿Aro? Este kanji de detenerse proviene de un pictograma De una planta de pie Una visión pacifista es que tú detienes la lanza Detienes tu arma En el cuerpo del enemigo Otra interpretación es que tú pones la planta de pie adelante Para atravesar a tu enemigo Este personaje ya es demasiado obvio Sobre todo con el peinado que se maneja Para colmo su escuela se llama la escuela Gruya Pues sí, este kanji de acá se lee Tsuru Y significa Gruya Vamos a fragmentar el kanji Está formado en dos partes En el lado derecho tenemos un radical que significa ave Y este kanji de acá implica altura Wow, bicho del video No, no es tanto altura en el sentido literal Ten cuidado El significado correcto sería en realidad Alcanzar una distancia lejana Pero eso que tiene que ver con altura Lo que pasa es que este kanji Viene de la representación de un ave agachada Dispuesta a volar ¿A volar a cualquier lado? No, a volar muy alto Como la grulla Con altura El papá de Chichi Gyumao Aunque en español se le puso Oksatán Sí Este personaje tiene este kanji Cuyo onyomi es Gyu Pero el Kunyomi es Ushi Significa vaca Y la verdad es que no hay tanto para analizar El kanji simplemente se desprende de la cabeza de una res No te mentiría Otro kanji relacionado a un animal es la del jefe conejo Podría comérmela toda Este es el kanji Se lee como Usagi Y viene también de la representación gráfica de un conejo No sé Tiene mucha imaginación Ya pasemos a la siguiente Mierda No sé si lo sabían Pero a Toriyama El creador de Dragon Ball Le gusta mucho la comida china Por eso es que vemos a personajes como este Pelón Chaozu Se escribe así Es un bocadillo chino Que se llama Chaozu UMAI Otro personaje con la misma situación Es este personaje de acá Que se llama Pilaf Pilaf Es también un plato de comida Es un arroz Típico de la India si no me equivoco Pero lo que dice en su ropa no es pila Vamos a extraerlo para que lo vean mejor La primera letra es Itameru Saltear La segunda es Arroz cocido en su escritura simplificada chino Esto en chino se lee como Chaofang En japonés se le lee como Chaahan Arroz frito Arroz salteado ¿No te suena algo? Chaofang Chaahan Su pueblo dice Chaofa Chaofa Ahí dice Chaofa Le han puesto acá Chaofa Dice Chaofa O sea Toriyama ¿Qué carajo te pasa? Ay Amcha Qué alegría verte Creo que es el Brian de Dragon Ball Y ya vimos su kanji en otro video Un pata buena onda Buena gente ¿No? Medio tarado Inútil Inepto Débil Medio huevón Relajado Y justamente A eso está relacionado su kanji Al relaj Al relaj Al relax Este por si acaso La escritura antigua del kanji Hoy en día se maneja Esta de acá Este kanji viene de la representación gráfica de unos tambores Y por eso es que se utiliza en palabras relacionadas a la música Como por ejemplo Ongaku Tanoshii Divertido La siguiente letra capaz que la has visto en otro anime Ansatsu Kyooshitsu Me refiero a este kanji de acá No sé si lo reconoce Este kanji se lee Satsu Significa matar Y su estructura es bastante particular Esta parte de acá Significa El eje La punta de una lanza Esta de acá simboliza Dos espadas cruzadas Y esta de acá Significa Árbol Les voy a dar mi interpretación particular Que ayuda creo que en la memotecnia Un árbol La punta de una lanza Espadas cruzadas Como que Es una persona que está esperando Escondida detrás de un árbol Y no creo que esa persona esté orinando ¿No? Está esperando para Aguanta 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 Y en conjunto Representaría La casa Por ende Matar Creo que tiene más sentido Esta interpretación Que La que Grabe hace Días atrás Continuamos Ahora Capaz que por este kanji Iba a venir José Irion A decirme No seas necio Hombre Picor Daimao Tiene este kanji El kanji de Malino Malo A ver Este kanji está conformado Por dos kanjis Kanyamo Y Oni El Oni Es una especie de Demonio De diablo Dentro de la Mitología japonesa De los yokai Pero que no debe confundirse Con el demonio De la religión cristiana Son dos cosas distintas No es coincidencia Y tengo una gran duda Que no he podido disipar Hasta ahora Y es Que tiene que ver El kanji Con el Oni Y como eso se configura Para hacer Maldad Entiendo que el Oni Es símbolo de maldad Pero que tiene que ver El kanji Tratando de encontrar Una mayor explicación Encontré una fuente en chino Que tampoco entendí Una papa de lo que decía Pero variéndome de traductores Entendí Que Este kanji de acá Que en japonés Significa Oni En chino Significa fantasma ¿Y saben qué? ¿Saben eso? No me sirve para un carajo Pues no me sirve O sea ¿Qué? 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 ¿Fantasma y Oni ¿Qué tienen que ver Los dos con el kanjamo? ¿Qué? ¿Qué tienen que ver? Explícame por favor Chinos que inventaron los kanjis Explícame El otro extremo De la maldad Está la luz Dios Kami ¿Qué significa deida? Y no lo confundas Con Este kami O este kami Son palabras que suenan igual Pero no son lo mismo Vamos a separar este kanji En dos partes Tenemos este de acá Que significa Mostrar Proviene de la representación De un altar Y ahora ¿Por qué altar Mostrar? O sea ¿Qué tiene que ver? Lo que pasa es que Tras el sacrificio Sobre el altar Los dioses Te muestran El camino Ahora veamos La parte derecha Del kanji Este de acá En japonés Se lee como Mosu Que sería Decir En chino Simbolizan los rayos Entonces yo estaba pensando ¿Qué tiene que ver Los rayos Con decir? Y es que Si tú piensas Con una mentalidad Un poco más antigua Los dioses Se pueden estar comunicando A través de los rayos Con toda esta connotación Que les estoy dando A las partes de los kanjis Tenemos que Este de acá Significa Deidad Me preguntarás ¿Y Kamisama qué es? Kamisama es simplemente Una forma de llamar a Dios Una forma más respetuosa De referirte a Dios Nos vamos acercando A los últimos Son Mago Este kanji Está compuesto por Hijo Y sistema ¿Qué significa Hijo del sistema? Nieto Descendiente No es coincidencia Antes yo pensaba Que el hijo de Goku Gohan Se refería a arroz Pero en realidad Es una palabra compuesta Esta letra Es Go Este radical de aquí Viene de corazón Este kanji de acá Significa uno mismo Y está formado Por dos kanjis Cinco Y boca Entonces tienes Radical Corazón Cinco Boca Entonces es como que El alma Pero o sea Las cinco bocas Del corazón A la mierda O sea La vaina que significa Iluminación Entendimiento No sé No sé Que se fuman Los chinos Los japoneses Que sacan Con esa fumada rara De que esto Hay la boca Y los cinco No sé No sé Agarón Y no jodas Lo siento A veces mis chakras Se desalinean Y si no sale bien La cosecha Oiga Solo nos faltan dos Nomás La segunda parte De Gohan Es Han Este kanji Implica arroz cocido Y también se puede utilizar Para la comida en general Entonces que En entendimiento del arroz Algo así Significa su nombre Finalizamos con este Personaje de aquí Daikai-o Para leer este kanji Tenemos que leerlo Desde el sombrero Porque en su gorrita Tiene el kanji de Dai Que significa Grande Es como una persona Con los brazos abiertos Y las piernas abiertas Ten cuidado con lo del traje Porque es un kanji Adaptado a la forma De un círculo En realidad se escribe así Este kanji de acá Kai Implica Mundo Algo que está Dentro de un límite Ojo que no estoy hablando Necesariamente del planeta tierra O sea Mundo es un término Bastante general Está formado por dos kanjis El cuadrado de arriba Significa campo de cultivo Y la parte de abajo Simboliza algo en el medio Y es que tenemos que ver Cómo se ha formado este kanji Tengo como referencia Que todos estos kanjis Se han formado Bajo una vida De campo Estás en medio De un campo de cultivo Sería entorno Un agricultor Por ejemplo Que está en su campo de cultivo En su chakra Va a decir Este es mi mundo Este es mi mundo Y la letra O Que significa rey Estaba investigando acerca De el origen De esta letra Y hay una interpretación Que me pareció muy interesante Las rayas horizontales Son el cielo El hombre Y la tierra Y la raya Vertical Es la persona Que lo une todo Entonces ¿Qué significa? Daikaiyo Es rey del mundo O rey de los mundos Y pues estos son los kanjis Que hemos podido analizar El día de hoy Creo que a Dragon Ball Se le puede sacar muchísimo el jugo A mi la verdad Me encantaría poder ver Dragon Ball Desde el primer capítulo Porque siempre he visto Como que Capítulos dispersos Sin ninguna continuidad Si alguien sabe Donde puedo ver la serie En el idioma original Por favor Díganmelo también En los comentarios Si llegaste hasta aquí en el video Pues muchísimas gracias Por tu apoyo Si aún no estás suscrito ¿Qué esperas? Suscríbete al canal Una manera de apoyarme al canal Es compartiendo el video Y pues nada Nos vemos A un próximo video Chao